Siempre escuché el nombre de este juego y me lo imaginé bastante intimidante. Cuando estaba en la escuela, los compañeros decían que era un Resident Evil pero con esteroides y que generaba demasiado terror. Incluso me decían, no, que saben nada, pesadillas. Así es, hoy vamos a jugar Alone in the Dark, The New Nightmare. Y hablo, cada vez me salen mejor los nombres en inglés. Pero en Game Boy Color. Desarrollado por Pocket Studios y publicado por Infogrames en 2001. Ya lleva bastante tiempito. Es la adaptación portátil del juego del mismo nombre pero para consolas, que forma parte de la serie Alone in the Dark, esta versión de Game Boy Color intenta capturar el espíritu del Survivor Horror en un formato mucho más limitado. Y de eso tenemos mucho de qué hablar. Aunque no haré comparación con su versión de sobremesa porque... realmente eso sería injusto. Hola, yo soy Alucard y veamos cómo era este juego en Game Boy Color. La historia de este juego sigue a dos protagonistas. Edward Carnby y Alain Cedrack, quienes investigan la misteriosa isla de la sombra. Carnby es un investigador privado especializado en lo paranormal y Cedrack una antropóloga que juntos buscan desentrañar los secretos oscuros de la isla y la desaparición de un amigo en común. La isla está infestada de criaturas aterradoras y llena de enigmas que ambos deben resolver para sobrevivir. Pero déjame hablarte un poco más de los dos personajes principales. Edward, conocido por su experiencia en casos paranormales y el que generalmente nosotros como jugadores escogemos para iniciar nuestra aventura. No me mientas, no me mientas. Y Cedrack, como ya te mencioné, es una antropóloga que se ve envuelta en la trama debido a su conocimiento de antiguos artefactos y su conexión personal con los eventos. No quiero hacer spoiler porque ya me regañaron en un video. El juego se presenta con una perspectiva isométrica y debemos explorar diferentes áreas, resolver puzzles y combatir contra los enemigos. El combate contra los enemigos no es en tiempo real. Entramos en una especie de espacio limitado donde podemos acabar con ellos y a mí me parece que fue una buena decisión. La jugabilidad combina elementos de aventura y survival horror adaptados a las limitaciones del Game Boy. Y sí que las tiene. En este juego la clave es la exploración, el combate y sobre todo resolver los puzzles, por lo que debes tener muy presente los ítems que tengas en tu inventario, ya que no solamente con pulsar el botón vas a utilizar automáticamente el ítem que ya tienes en tu inventario. Debes tener muy en cuenta cada uno de ellos. ¿Y para qué sirve? Obviamente esta adaptación sufrió bastantes recortes y aquí es donde te digo que vamos a hablar de lo limitado que es. Como te decía, sufrió bastantes recortes en lo gráfico. Casi que es un juego totalmente diferente. Y cuando hagamos la reseña de la versión de PlayStation 1 lo van a ver muchísimo mejor. Pero para hacer en esta consola creo que está bien. Si en esos tiempos no tenías la posibilidad de jugarlo en un PlayStation 1, creo que estarías más o menos contento con esta versión de Game Boy Color. Y de sonido pues, está lo más adaptado posible. No sé por qué los sonidos de los juegos de Game Boy Color me dan dolor de cabeza. Si alguien sabe, por favor medíquenme en los comentarios. Ahora salen con que la solución es dejar de jugarlos. Es que me los piña. Si queremos criticar un poco el juego, podemos decir que los controles son demasiado torpes y difíciles de manejar. Y es que no puedo pedir más en esta consola. Y esto puede generar que te aburras bastante rápido. Pero también puedo decirte que a pesar de las limitaciones gráficas del Game Boy Color, el juego logra crear una atmósfera más o menos tensa. Así que, 50 y 50. ¿Deberías jugar Alone in the Dark New Nightmare para Game Boy Color? Realmente no. ¿Existiendo la versión de PlayStation 1? No. Con todo y lo bueno que dije ahorita. ¡Suscríbete al canal!